El diagnóstico es bastante deprimente, si es que cabe el término. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana decrecerá en este año, el 2020, en el orden del 10.9% del PIB. Eso es bastante. Sí, el país, en cifras redondas, tenemos un PIB de 100 mil millones de dólares. Esto quiere decir que aproximadamente hemos perdido 11 mil millones de dólares, casi mil millones de dólares mensual. Y eso afecta a todos los sectores. Los ecuatorianos, insisto, sea cual sea la tendencia política que gane, tendrá que tener como objetivo principal apuntalar el dólar. ¿Cómo ingresa el dólar a nuestro país? Hay tres caminos simples, vía exportaciones privadas. Porque lo que hago es vender mi producto, cobro platita, que es dólares, que es la forma de inyección. Obvio, lo más importante. Por eso hay que apuntalar la actividad. Hay que diversificar la actividad exportable. No podemos quedarnos solamente con una canastilla de 3, 4, 5, 10 productos. No, debemos diversificar nuestra producción y darle valor agregado a nuestra producción agrícola. Es decir, debemos industrializar. Debería haber una política pública en el sentido de fomentar este tipo de producción, en la que nosotros tenemos ventajas competitivas y comparativas en relación a otros países. Entonces, como usted mismo dice, señorita periodista, el cacao del Ecuador es el más apetecido en el mundo, por su aroma, por su calidad, por su suavidad.